Si nos seguimos aplicando, si nos apuramos, pronto vamos a tener vacunado a todo el pueblo de México, que ese es el propósito. Ahora, la ocupación principal, el propósito principal es que nos vacunemos con el orden ya establecido y en condiciones de igualdad, que a todos nos llegue la vacuna de manera universal, que se tenga este derecho a la salud garantizado y es cosa de contar con dosis suficientes y también con la capacidad de distribuir y de vacunar lo más pronto posible. Recuerdo de nuevo, porque esto es importante, si vacunamos a todos los adultos mayores, si cumplimos con el plan de que a finales de marzo tenemos vacunados a todos los adultos mayores, se reduce la mortalidad por COVID en un 80 por ciento. Por eso es urgente, prioritario el que avancemos en la vacunación.